¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tejer este cuellito a crochet que es súper fácil, rápido y sencillo. Seguramente te va a encantar y está especial para esta temporada de frío, que está haciendo muchísimo frío en Ciudad de México. Vamos a comenzar. Voy a usar este estambre que es Puffy y pues un gancho de 6 milímetros, ¿ok? Voy a empezar enredando el estambre en mi dedito y jalo y hago una lazada. A continuación vamos a hacer cadenitas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas vas a hacer? Bueno, las necesarias para cubrir la circunferencia de tu cabecita. Cinco. Tejí un total de 40 cadenitas. Entonces ahora vas a estirar tu cadenita que quede derechita, derechita. Y vas a llevar la punta a la parte de atrás de tu ganchito. ¿Te aseguras que haya quedado derecha? Si ya está derechita entonces vas a hacer una lazada y pasamos hasta el final. Bueno, ahora vamos a dejar esta hebrita y la vamos a ir perdiendo pero ahora subimos con tres cadenas lazada y ahora sí vamos a perder esta hebrita. Tomamos mi cadenita siguiente entramos y sacamos lazada y sacamos dos y lazada sacamos dos hago una lazada voy al siguiente punto y hacemos lo mismo y y entramos el siguiente puntito o cadenita y así vas a ir haciendo cada cadena con un punto alto entonces entramos tomo mi cadena jalamos lazada sacamos dos lazada sacamos dos lazada me recorro y así hacemos es súper súper sencillo terminé mi fila y entonces vamos a entrar en esta tercer cadenita que tejimos aquí al principio aquí la vamos a tejer a meter el ganchito ya terminé mi fila en esta tercer cadenita que tejimos aquí vamos a entrar no voy a si vas a seguir con el mismo color pues sacas en deslizado pero si no tomas tu siguiente color y pasas en punto deslizado ahora subimos con tres cadenitas hacemos una lazada y fíjate bien aquí vamos a entrar por abajo del del macizo o vareta tomas la hebra y sacas lazada sacas dos y lazada sacas dos hago una lazada y ahora vamos a entrar por atrás pasamos por el frente y llegamos nuevamente atrás y hacemos otra vareta y vamos a ir tomando uno por el frente que es como este lazada sacas dos lazada sacas dos lazada uno por atrás así uno por el frente uno por atrás uno por el frente uno por atrás toda toda la vuelta la vas a realizar de la misma manera es bien sencillo y así nos va a ir quedando tipo resortito nuevamente terminé mi fila en la tercera cadenita voy a tomar mi siguiente color si tú no estás cambiando colores pues así lo dejas no ajustamos pasamos esta hebra y tejemos tres cadenas corresponden a mi primera vareta y ahora ya vas a tomar todas las varetas como te indican si esta la tomaste por adelante siempre va a ser adelante y si esta la tomaste por atrás siempre va a seguir por atrás por adelante adelante por atrás por adelante por atrás y así vas a seguir tejiendo de esta manera hasta que tú tengas el ancho que necesites una vez que terminamos el ancho de mi cuello lo que vamos a hacer es subir con una cadenita y vamos a tejer medios puntos ya sea que lo hagas sencillo o que hagas un medio punto doble enlazada entras aquí y tejes ok y así vas a ir tejiendo en cada huequito que encuentres hasta llegar al inicio es bien sencillo después cortas tu hebra y haces lo mismo en el otro lado si tú quieres y así nos está quedando y este es el resultado de nuestro cuello como ves es bien fácil súper rápido y este estambre lo hace lucir y sentir súper súper calientito nos vemos en una siguiente edición hasta la próxima chau Gracias. 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 Gracias.